Es un partido muy especial, dado que ya me voy a retirar y, bueno, lo he vivido todo de principio a fin, con una emoción que me ha faltado llorar dentro del campo, la verdad. Solo de pensarlo es cierto que me vuelvo a emocionar, porque no era algo que estuviese pensado y la verdad que agradezco tanto al Atlético de Madrid como a mis compañeras el haberme manteado así, el haberme retirado por todo lo grande, porque me han hecho sentir, la verdad, que es muy especial.